hola amigas que tal bienvenidas quiero invitarlas a las que no se han suscrito que lo hagan en esta ocasión el día de hoy les mostraré hermosos outfits con prendas en color rosa palo elegí este lindo color para darles ideas de cómo lo pueden llevar en distintos outfits ya que está muy de moda y en tendencia hoy en día pueden encontrar el color rosa palo en muchos estilos de prendas por ejemplo en blusas pantalones y vestidos y 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